Las organizaciones no gubernamentales surgen en Nicaragua en los años 90, teniendo como presidenta a Doña Violeta Barrios de Chamorro, quien privatizó la educación, generó desempleo, extrema pobreza. En 1992 se crea la Ley General sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro, Ley Número 147, para desarrollar proyectos sociales que recibían financiamiento internacional. A medida que pasaron los años y algunos oportunistas resentidos crearon el MRS, acapararon una gran cantidad de ONGs, tergiversando el fin que tenía cada una de estas organizaciones, olvidándose de su razón, sin fines de lucro. Se dedicaron a negocios, lavado de dinero, extorsiones, tráfico de influencias, redistribuyeron el presupuesto, recetándose megasalarios, viajes al exterior y empezaron a introducirse en la politiquería. En las elecciones municipales de 2008, las organizaciones no gubernamentales, disfrazadas de proyectos sociales, dieron el primer golpe, intentando desestabilizar el país y al gobierno sandinista, quedando al descubierto que obtenían financiamiento para generar subversión en Nicaragua. Las ONGs han creado un sistema subversivo en Nicaragua y esto se vio expuesto en su totalidad en el intento de golpe de Estado, en el que la NED, USAID, Freedom House y CIA financian a través de la IEP y Funides para convertirse en un TeamTab en Nicaragua, y a su vez, éstas financian a otras organizaciones como Un ejemplo de cómo las ONGs lavan dinero es 5, de Carlos Fernando Chamorro, quien tiene presupuesto dirigido a esta semana, esta noche y confidencial, medios de comunicación que pertenecen a él mismo. ONGs como Soy Humano estaba vinculada directamente con el narcotraficante colombiano Julio César Paz Varela, financiando a los grupos delincuenciales como los Zeta de Monimbó, siendo partícipe, al igual que las demás ONGs, en el intento de golpe de Estado, financiando tranques, armamentos, municiones, incendio y destrucción de instituciones públicas, creando el caos en el país. De esta manera, las ONGs han violado la Ley 147, teniendo como consecuencia la cancelación de la personería jurídica amparada en el artículo 24 del capítulo 7 de dicha ley en la que plantea lo siguiente. Artículo 24. La personalidad jurídica de las asociaciones, fundaciones, federaciones y confederaciones sujeta a esta ley, podrá ser cancelada únicamente por la Asamblea Nacional, mediante el mismo procedimiento de su otorgamiento y previa consulta con el Ministerio de Gobernación en los siguientes casos. Cuando fuera utilizada para la comisión de actos ilícitos. Cuando fuera utilizada para violentar el orden público. Por realizar actividades que no correspondan a los fines para que fueron constituidas. A partir de las pruebas presentadas, la Asamblea Nacional le cancela la personería jurídica a las ONGs que generaron desestabilización en Nicaragua a partir de abril de 2018. A partir de las pruebas presentadas, la Asamblea Nacional le cancela la personería jurídica a las